Vamos a arrancar desde atrás, me gusta arrancar desde atrás. ¿Qué deporte practicaba? Fútbol. Joder, pero ¿qué pasó? A ver, a ver, se jodió la rodilla. Sí. Fénticamente se ve mejor si no tienes los bellos. O sea, depiladito. Entonces yo era de los que, bueno, para llegar a la parte de acá atrás tocaba tener una posición especial. No, 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 no. Y con la máquina tal, y mi mamá entra al cuarto. Actualmente yo sé que tú tienes una relación actual, ¿no? Sí. Vamos a hablar de ella, ¿verdad? Claro. El man está, si no me levantan, ¿no? O sea, en este momento quiero contarte que... Si no te levantan a ti, si no me levantan a mí. Pedro, ¿usted qué tan bueno es con la mano? Y usted, en 30 segundos, mi querido Pedro, vamos a aplazar la mayor cantidad de limones que usted pueda, hablándome como el personaje de Aníbal Conrado. ¿Hecho? Porque la reforma a la salud nos vamos a robar todo ese billete. No jodas, hágale pues, mi querido Pedro, se fue. La cámara a ver si hace mueca, se enfocadito la cámara, a ver si hace mueca. Bienvenidos a The Corner TV, capítulo de estreno. ¿Y qué dice el público? Hágame el favor, si usted quiere acompañarnos a las grabaciones de The Corner TV, pendiente a las redes sociales, arroba The Corner TV, rayapiso. Si usted nos escucha por Spotify, hombre, espero que el capítulo de hoy no se lo vaya, márquelo, mejor dicho, como sus favoritos. Tenemos invitados todas las semanas y hoy hay un invitado de lujo, amigo de la casa, pero antes de presentarlo, mis patrocinadores, patrocinador oficial, Lobo Feroz, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Si usted tiene un hambre de lobo, hágame el favor si viene para Lobo Feroz. A mí me encanta, por ejemplo, pedir la loba, la abuela. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien, yo tampoco! Bueno, sí son las hamburguesas. La loba es una hamburguesa que le recomiendo mucho, la abuela también. Y, por supuesto, unos chicharroncitos, Lobo Feroz, patrocinador de The Corner TV. Y ahora sí entramos en materia porque yo he admirado a muchos actores, obviamente unos de televisión y La Vuelta, pero este actor, bueno, actor, presentador, teatro, el man hace de todo. Y yo creo que usted va a sacar secreticos que no sabía y el día de hoy lo voy a poner a merced. Hágame el favor y recibamos con un fuerte aplauso a mi querido Pedro Antonio Palacio. ¡Qué lindo! Le está cayendo a la gente de pobreza, ¿no? ¡Ay! Bienvenido a The Corner TV, papá a la esquina. Vamos a arrancar desde atrás. Me gusta arrancar desde atrás. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Pedro se imaginaba todo el recorrido que iba a pasar. Ser actor, tener éxitos, ganar premios. ¿Cuando era niño? No, no, la verdad, nunca lo dimensioné de esa forma. Yo siempre fui muy deportista. Ajá. Toda la vida. ¿Qué deporte practicaba? Fútbol. Joda. Pero, ¿qué pasó? A ver, a ver, se jodió la rodilla. Sí. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. A mí me encanta porque la gente siempre, ligamento cruzado por la izquierda, ta. Pero bueno, ahí era usted el pelado del colegio. O sea, usted del colegio, fútbol. Sí, fútbol. Le encantaba el fútbol. La actuación en el colegio nada que ver, ¿no? ¿O alguito? Ahí es el grupo folclórico. Estaba en la banda de guerra del colegio. O sea, el tema artístico estaba en la vena ahí. Sí, sí. Estaba a la vuelta. Sí, siempre inquieto, inquieto. Ok. ¿Con las mujeres desde el colegio? Juiciosito o más bien... El trompador. Ay, papi. O sea, el bollón, ¿qué llaman acá, no? El bolloncito. El bolloncito. El mani bolloncito. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Bueno, Pedro, hay algo que me gusta y voy a subir, voy a adelantarme. Modelo de guillos. Es que denominarlo guillo es... No es tan chévere. Que le baja el estatus. ¿Cómo la otra? Ropa interior. ¿Cómo arrancó esa? Internacional, que no es lo mismo. ¿Cómo arrancó esa historia de modelo de ropa interior? Bueno, lo que pasa es que acá en Barranquilla, que fue donde inicié mis temas de modelaje. Barranquilla, al igual que Medellín, siempre fue muy fuerte con el tema del modelaje en mi época. Habían almacenes de cadenas acá donde, no puedo decir los nombres, pero... No, 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 dígalo, dígalo, confiando. Pulsaba mucho el tema, en aquel momento vivero. El vivero, sí, 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 el éxito. Todo el tema expulsaba mucho. Nosotros íbamos a Medellín, a Colombia Moda, y nos fuimos profesionalizando con todo el tema. Después estuvimos en giras leonizas. Espérate, que esas no me las sabía ni en las curvas. Estamos hablando que Pedro, antes de... Yo pensé que la historia de Pedro arrancaba de protagonista. No, antes de protagonista ya estaba dando guerra como modelo. Guerra, y nosotros digamos que acá en Barranquilla, o por lo general en toda la costa, traían, no sé, a Carolina Cruz, a Pablo Ramón. Sí, sí, sí. Y entonces era una de ellas y cuatro o cinco chicos en pasarela. Yo siempre estaba ahí con tres amigos más de acá. O sea, que Pedro era acuerpadito, era marcadito, era... No tuviste en algún tema con tus papás, con tu mamá, con tu familia. Pasar en bóxer, no falta, y sobre todo en la costa, que yo me acuerdo que acá en la costa la cultura era... Te voy a tirar, te voy a contar una historia. A ver. Que ya la he contado antes, pero buenísima. A ver, bote el dato. Porque para hacer ropa interior, estéticamente se ve mejor si no tienes los vellos. O sea, depiladito. Depiladito, un bojo y así. Yo serviría. Un lampiño. Ahí está. Yo soy lampiñito, es muy melo. Yo en cambio, tan rellenito con el tema, entonces me tocaba maquinita. Yo me iba a Medellín. Y dos días antes, porque en pasarela estéticamente te ves más limpio. Entonces, yo era de los que, bueno, para llegar a la parte de acá atrás, tocaba hacer una posición especial. No, 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 no. Y con la máquina tal, y mi mamá entra al cuarto. Yo hago una titulada, marica. ¿No quieres jugar baloncés? No, 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 no. No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo explicarlo? ¿Cómo arrancó protagonistas en tu vida? ¿Cómo fue el tema? ¿Te dijeron, hey, hay una fila, caiga ya, hay una cita? Yo tenía un año de estar viviendo en Bogotá. Ya era medianamente conocidito ahí, pero, pero, no, 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 me conocía ni nada. Eso es lo mismo, mamá, ¿me entiendes? No, hombre. Eso es lo mismo. Pero igual uno, ya lo habían visto usted filando. Sí, filando y tal. Entonces, sí, había una convocatoria, pero convocatoria de agencias. Se presentaban 30 agencias, 50 agencias. ¿A mostrar sus talentos? También se competía. Ok. En todos lados había competencia. Y hermano, pues Dios, que me miró con ojos de piedad y me dijo, hágale, chino, pin, y allá fui yo, eh, eh, eh. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. ¿Algún recuerdo que te hayas atesorado de ese protagonista? Todo, todo lo vivido, la experiencia que me cambió mi vida 100%. Dios honró mi nombre y me lo puso en un nivel... No, yo siento que ahí fue donde prácticamente arrancó, bueno, sin despreciar la carrera anterior, pero creo que ahí te pusiste en los ojos de la televisión. No, 100%, ya. Fue algo ya más magno a nivel nacional. Todo, 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 todo. Pero lo que te digo, fue una honra que Dios hizo a mi nombre. Imagínate, o sea, no sé si me merecía yo tanta baña. No preguntes. Solo gózalo. Pedro, personajes. Vamos a hablar de personajes un poquito. Yo recuerdo... Uf, estamos hablando de... Tengo 28 años, pero yo veo películas... No, no van a pensar, pues. Nunca dejas de mentir. O sí, gato, está en tus genes. Pedro pregunta, la costeña y el cachaco. ¿Creo que con eso empezamos o con cuál empezamos? La costeña y el cachaco. Hablamos de que Pedro para nada es gay, pero le tocó hacer de gay. Y tengo muchos amigos gay. No, 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 yo también tengo demasiados... Es más, el de la cámara es... No, mentira. El de la cámara es la cámara. Ven, Pedro pregunta, ¿cómo fue ese papel? Arrancaste en un mundo... Y creo que esa novela, si no estoy mal, te dio un TV y novelas. Sí, sí. Como, 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 como... Creo que fue revelación, ¿no? Sí, yo... Nada, hice una audición. Me llamaron para hacer una audición. La hice. Basado en estos amigos. Lo que uno se imagina. Lo que uno comparte ahora. Yo soy bien tomador de pelo. Más mucho gallo y tal. Entonces, como que yo siempre imitaba y podía. Me llamaron para esa audición. Después de salir de protagonista, como a los cuatro meses. Y me gané la audición. Y obviamente ya lo llevé a un nivel más profesional. Tuve un profesor personalizado. Trabajé con él unos tres, cuatro meses antes de empezar a grabar. Y bueno, me fue súper bien. ¿Te acuerdas de cómo haces en el personaje? Ay, sáquelo, sáquese, Quique. ¿Qué tienes adentro? No, o sea, te haces tantos años. No, no, no. Estamos hablando de... ¿2008? No, no, no. Sí, sí, sí. Más o menos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, Pedro, yo tengo una cosa. Desde el papel de Quique, pasaron un montón de papeles muy especiales. Pero hay uno que la gente recuerda demasiado por Chepe Fortuna. No quiero darle un pasona a Aníbal Conrado sin brochazos, ¿no? Aníbal Conrado llegó a tu vida. Siento yo que ese Aníbal Conrado hizo otro impulso demasiado más fuerte que ni siquiera el mismo Quique. Creo que ahí te consolidaste aún más como actor. Así te hayas ganado un premio. ¿Cómo fue la historia de Aníbal Conrado? Ahí también me gané un premio de... ¿De villano? De villano. Creo que fue de villano. También, siempre, por temas de audiciones, por medio de mi manager. Hay unos perfiles, me llaman, voy a ver la audición, les gustó, me dijeron que hiciera otra, otra, otra. Vamos a pasar unas fases. Sí, sí, sí. No estoy solo, estoy como siempre. Hay un equipo de trabajo siempre atrás de uno, sí. Y aparte de eso, también hay otras personas que aplican para. Pero bueno, en ese momento fui yo el escogido, pero sí a Aníbal... No, era el terrible. Sí, Aníbal, el tema del humor, hermano. No, 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 tú la tienes, la tienes pero lista. Aníbal era un particular, creo que también era político, si no estoy mal, era un poco corrupto. De esos que no hay en Colombia. Cero. Cero, eso no hay en Colombia. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Pero era muy particular el humor, era creo que el antagonista real de la novela, pero qué chévere es ese papelón que te pegaste vos ahí, duro. Hay partes ahí que vamos a estar pasando, mientras estábamos hablando vos, de momentos brutales que se vivieron con esa novela. Hay pasaron muchas cosas y hay una escena muy icónica que la gente recuerda mucho y es una escena donde yo bailo los pinderos, los pinderos de mamá. Ajá. Es como decir, arrudo mi niño, arrudo mi tana. Y yo un día de la nada iba a hacer una escena, entonces yo, mi mamá en la serie, en la novela, estaba como medio chiflis y a veces no me reconocía. En la casa no nos reconocía. Entonces, mi mamá estaba entrando a una casa, yo iba de tratea y le decía, mamá, ¿qué haces así? ¿Tú quién eres? Soy yo, Aníbal, el niño, tu hijo. Y de la nada a mí me salió a hacer como los pinderos, entonces como evocándola a ella. Ajá, cuando era mamá. Cuando era cuando yo estaba chiquito, me hacía así, pero a mi mamá de la novela. Sí, 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 estamos de acuerdo. Era lo que yo veía hacer a mi mamá en tu vida real. En tu vida real. Acuérdate, yo soy Aníbal, el niño. Los pinderos, los pinderos, los pinderos de mamá. Los pinderos, los pinderos, los pinderos, los pinderos, ¿qué? Ay, mi coche. Entonces son cosas, memoria motiva. Que más de uno enganchó, porque probablemente en la costa y en muchos sectores, y sobre todo porque era una novela costeña grabada en Santa Marta. Sí, eso todavía en la calle. O sea, es impresionante el nivel de Aníbal que eso alcanzó. Sí, sí, sí. Tienes mi respeto, Stark. Bueno, Pedro, eso estuvo buenísimo. ¿Cómo está el corazón? Sé que tienes un hijo, ¿no? Creo que... Sí. Recuérdame el nombre de tu hijo. Levi. Levi. ¿Cómo ha sido ese proceso de... Actualmente yo sé que tú tienes una relación actual, ¿no? Sí. Vamos a hablar de ella, ¿verdad? Sí, claro. El man, si no me levantan, ¿no? O sea, en este momento quiero contarte que un man enfocado, un man de hogar, un man juicioso... Si no te levantan a ti, ¿qué me levantas con ti? ¿Qué me levantas con ti? El nene tiene cinco años, una gran bendición, llegó a mi vida en un momento bien interesante, ha sido lo máximo, lo máximo. Un nene divino, amoroso, cariñoso, bien educado, noble. No, yo, por supuesto que todo padre habla muy bien de sus hijos, pero este man es bien especial. El amor, hablamos del amor ahora sí, nos vemos por los lados. ¿Cómo te conociste con tu mujer? ¿Cómo fue la historia? Con Alejandra la conocí en Bogotá, me la presentó un amigo. Ok. Un amigo. ¿El cupido? ¿Qué llamas? Sí, un pana que me dijo, yo venía de una tusa, pero una tusa y yo estaba... ¿Hace cuántos años fue? Hace cuatro. ¿Ya has cuatro años con Alejandra? Ya llevo cuatro. ¿Ya viviendo con ella? Sí. Un matrimonio ya, papi, su a pari, vámonos. Súper matrimoniado y partes con... Se aprendieron de todos los errores, de todos los temas que uno comete. Se madura, se crece. La mejor versión de la vida. De la vida le está tocando la mejor versión mía. Este muchacho me llena de orgullo. Pedro, ¿alguna vez montó Cacho? La verdad. Claro, claro. O sea, ahí sí tú. Varias veces. Y como todos, no estuvo bien. No, 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 pero también me lo pusieron a mí. Perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. Bueno, ¿cómo ha sido el tema de las redes sociales? ¿Cómo ha sido el cambio para Pedro? Porque sí te he visto sketches en las redes del estudio. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo ves? No, yo me lo disfruto y lo respeto y entiendo que este es un canal para desarrollar nuevos talentos. Y si hay gente muy, muy talentosa, si hay gente que lo hace muy bien. Esa. Como, como, ¿cómo te digo? Estar actualizado con lo que está pasando. En mi época, yo fui lanzado por medio de los realities. ¿Era lo que estaba en el momento? En el momento. Realities. En este momento, el canal. Por cierto, paréntesis. Tres realities te conté. Tres realities. Los recordemos. Protagonistas. Isla de los Famosos y Masterchef. Y hubo un cuadro bailando por un sueño. Cállate. Yo no me acordaba de la serie Bailando por un Sueño. Mira que ese sí no estaba dentro de la base de información informante. Papi, fallaste ahí. ¿Qué pasó? Me me huevo. Mi querido Pedro, tenemos un reto. Con este reto ya vamos cerrando el programa porque la gente quiere ver retos. Ese reto me lo pidió un televidente. Una persona fanática. Tenemos varios retos. Y este reto fue el que le dijeron, queremos ver a Pedro haciendo esto. Tan querido. Por favor, Pedro, ¿usted qué tan bueno es con la mano? Bueno, con la mano es aplástelo si puede. Este es bueno aplastando, ¿no? Esperemos. No entendí. Y llegamos, aplástelo si puede. Hágame el favor. Mi querido Pedro, le voy a poner un reto. Y es que vamos a aplastar la mayor cantidad de limones que usted pueda aplastar. Pero para esto, el picantico tiene que ser en el personaje. Un personaje que la gente me pidió con mucho cariño porque es el personaje. Sabemos, y ya lo vamos a hablar más adelante, del personaje de Enfermeras, del personaje de Leandro Díaz. Pero la gente quiere ver al hijo de madre este de Aníbal. Aníbal Conrado le marcó a la gente la vida. Acá hay mucha gente que está ahí y puedo apostar que le lo recuerda con cariño, ¿sí o no? Todo el tiempo. Entonces, tiene exactamente 30 segundos. Yo voy a prender acá relojito rápidamente. Y usted en 30 segundos, mi querido Pedro, vamos a aplastar la mayor cantidad de limones que usted pueda hablándome como el personaje de Aníbal Conrado. ¿Hecho? Y arrancamos en 3, 2, 1. Se fue. Aníbal Conrado, el más alimonado. ¡Ay! ¿Qué hubo? Va uno, va uno, nada más. Porque la reforma a la salud nos vamos a robar todo ese billete. ¡Dos, van dos, va quedado, va quedado! Es que... ¡Va con el dedo! Porque es que ya... Ay, que ya se me olvidó como... ¡10 segundos, 10 segundos! Antes de cualquier cosa, lo más importante aquí es estar en la piña, en la colada. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Uy! Se lo valemos. A ver, vamos a contarle los limoncitos que hizo el hombre. A ver, para esta temporada van dos, cuatro. Realmente no es tú fuerte, ¿no? No. Seis. Seis limoncitos, me quiero fuerte aplauso, por favor, a mi querido Pedro. Oiga, Pedrito. Este personaje de Aníbal Conrado es fuerte, ¿no? Pero... Ey, ¿sabes qué pasa? Que se le olvida a uno. No, pues... Pues imagínate, yo... ¿Te acordás el peinado del momento? Para lado. Peinadito para lado, peinadito... Y la camisita metida y la vuelta. Regálame una copa porque le tengo una apuesta para que usted remate. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo le voy a dar esta copita, casi virgen, ¿no? Una copita. Si usted se toma esto sin hacer ninguna mueca, yo ahora pago en sus redes sociales. Yo lanzo una historia diciendo que Pedro Palacio estuvo acá y le pago en mis redes sociales ahora. Vamos, uno y uno. Pero, ¿y el tuyo? No, 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 porque yo... Yo gano y... Papi, yo y melo siempre. ¿Asustado, Potter? No, jodas, hágale pues, mi querido Pedro. Se fue. La cámara, a ver si hace muecas. Enfocadito la cámara, a ver si hace muecas. No lo ha bajado todavía, a ver cómo lo baja. En el momento en que lo baje. ¿Hizo muecas o no hizo muecas? Lo que diga la cámara. No hizo muecas, señores, señores. Pedrito, bien. Nomás dice Thor, hizo otra mueca Thor. Oiga, y lo aplastó hasta nomás no poder, ¿no? Papi. Pero papi, yo tengo, me preocupa, solo seis, ¿no? Todas las seis, ¿eh? El man es de uno bien echado, uno bien echado. Has pasado obviamente por telenovelas como enfermeros. Personaje, un doctor, creo que fue, ¿no? ¿Qué fue? No, ahí me hacía un empresario. Ah, ¿qué empresario? Un empresario, súper chévere y súper chévere. ¿Tuviste Leandro Díaz, estuviste haciendo...? Leandro Díaz, ahí hacía de Robert Tureche, un novio de Matilde Vina. Ah, carajo. También me divertí un montón la novela, la serie increíble, número uno en Amazon. Amazon, con esa historia, ¿cómo se sintió ya estar en el tema digital? No, increíble. Increíble, bueno. Yo hice una serie que se llama Patricia Terán, también de una cantante. Espérate, Patricia Terán fue en Netflix, ¿no fue? En Amazon. En Amazon. Ahí hacía un personaje que me encanta. Creo que de los que más me ha gustado hacer, y era chévere, yo la vi ahí y tal, pero Leandro Díaz fue especial, le fue muy bien. La gente la recibió con mucho cariño. Tenía muchos compañeros ahí con los que he estado con muchos años de carrera. Sí, es triunfacán. Ok. Súper talentoso y súper bacán. Mi querido Pedro, vamos a terminar de Corner TV, obviamente, como siempre, dejando las puertas abiertas, está su casa, sabemos que vienen cosas en el futuro brutal, hay sorpresas. Me dijo por fuera de cámaras que no puede contarlas. Sí. No me pueden decir tampoco todo, ¿no? Pues no podemos llevar toda la información, así tan a la bulla los cocos, pero quiero que le dejemos un mensaje a la gente que ve de Corner TV. Pues hermano, básicamente es creer en uno, creer en lo que somos capaces de hacer. Sin duda que hay que trabajar, que hay que capacitarse, que hay que estudiar, que hay que insistir, insistir, persistir. Y en la marcha vienen muchos nos. Ok. Muchos nos, pero siempre hay que buscar contrarrestar esos malos momentos porque hay nos que te agarran más sólidos y hay nos que uno te manda a la lona. Carajo. Hay veces que te dicen cuatro nos un día. Y normal, sigo firme. Pero al otro día te dicen uno y como el plan. Firme como el plan. ¡Joda! ¿Entiendes? Entonces nada, creer en uno, creer en uno. Y gente, The Corner TV con Pedro Palacio, pórtese mal para que le vaya bien. Adiós. Chao, chao. ¡Bárate a un cabrón! Chao, chao.